Hola a todos, aquí conociendo un nuevo país, Kazajistán Está lindo, en verdad, muy, no sé, tiene muchas formas raras, bonitas la ciudad Se habla ruso, lo bueno es que se habla ruso Kazajistán O como le llamamos en ruso, Kazajistán Noveno lugar en el mundo por la superficie con solo 20 millones de población Cuando abres el mapa solo te indica dos ciudades, Astana y Almaty Y por ahí la capital actual y también famosa porque le cambiaron el nombre varias veces a Norsoltán y de vuelta a Astana Y queda no tan lejos de Rusia Cuando hice el transsiberiano estuve en Umsk dos veces y me fijé que estaba súper cerca de la frontera con Kazajistán Y la segunda ciudad que visitaremos esta vez Sí tiene montañas y sí es esta con la cual jugué con ustedes y les dije que estaba en Santiago Pero todo a su tiempo, por ahora apenas llegamos de Moscú a Kazajistán Y Astana nos saludó con un atardecer súper bonito y tranquilo Uno se fija directamente en las calles súper anchas Lo que parecía en el mapa que queda dos cuadras en realidad estuvo a 3, 4 kilómetros Y también notamos al tiro la arquitectura muy moderna y muy diferente a Rusia Y aparte la ciudad tiene como que color de arena Y también les comento la excusa porque fui allá Porque en verdad a visitar Kazajistán no sé si estuvieron bilistas así de cerca Pero en noviembre vi que había un festival de bachata Donde venía en vivo a cantar un artista que conocía súper famoso Danny J Y bueno sí es un país musulmán Por eso su forma de hablar es un poco más reservada digamos Pero de todas formas bailan súper bien ya veremos en el festival Incluso todo el avión estaba lleno de profesores de Moscú Que todos llegaban a este festival Sabía que unos bloggers rusos que se dedican a urbanismo Criticaban bastante a Astana porque se hizo una inversión muy grande a su infraestructura Pero hoy en día no está hecha para caminar y para que sea una ciudad para las personas Es famosa también por su viento Pero en verdad estos días sí hacía sol y no me puedo quejar del clima Lo que noté desde el día uno es que los taxistas por ejemplo Te hablaban de forma, una forma súper abierta Un ruso muy coloquial No sé si es porque llevan su forma de hablar todavía de la Unión Soviética poco a poco No sé pero a mí me encantó que la gente tenía como ojos muy de buenas personas Siempre querían ayudar pero eso sí no hablaban inglés Miren en Kazajistán tienen su propio idioma Pero viene de otro grupo de idiomas Ya les muestro que también lo escriben en cirílico Y bueno en estas décadas también se le agregó un par de letras del latín Como que querían usar más el latín Pero igual hasta ahora pueden ver que está escrito en cirílico Aquí por ejemplo te pone en cirílico Latte, capuchina americana Y yo como rusa puedo leer lo de arriba Bueno ya ven la ile latina ahora Y luego pone Como llévalo contigo Pero no sé si sabían que en otros países Como los de Stan, Kazajistán, Kyrgyzstan Tiene mucho más presente esta letra Incluso una palabra comienza con U aquí Justo hace un par de días estaba haciendo bromas de esto En mi Reels en ruso con Katia Mira En los lugares más turísticos sí que estaba escrito algo en inglés Pero en verdad muy poco Así que aprovecho aquí para decirles que sabiendo un poco de ruso Para sobrevivir en un viaje así Va a hacer que tu experiencia sea muchísimo mejor Así que ahora te dejo una clase introductoria gratuita del idioma ruso Si quieres como darte una idea Unos 20 minutos contándote Bueno, cómo es el idioma ruso Te invito a hacer el click aquí en la descripción Y bueno, después cualquier cosa del idioma ruso Siempre me puedes contactar en mis redes Ruso con Katia Gracias Y bueno, volvemos a nuestro segundo día en Astana Y este justo era el día O sea, esta misma noche El tercero creo que día del festival Uno sí ya conocía al artista Porque para mí fue mucho más importante el concierto en vivo Que otras estrellas de baile que llegaron de otros países Mientras tanto, conozcan la torre más turística de la ciudad Baiterek Una de las siete maravillas de Kazajistán Y bueno, en esta bolita arriba El vidrio tiene color así amarillo Por eso, no sé, las fotos no salen tan lindas según yo Y se hace una fila enorme No sabía para qué Pero al final subes Y como que puedes así poner la mano Por encima de la mano de Nursultan Nazarbayev El presidente actual Y es como el momento para pedir un deseo Así de mágico Y bueno, llega el momento para conocer a Dani J Por los últimos dos años también tuve mi canal de español Explicado por las canciones de Bachata En Telegram para los rusos Y como obviamente Dani J es uno de los artistas súper importantes Y me encanta su voz Y aquí era un escenario súper cercano a todo el público Y en verdad todos se pusieron como a escuchar Y yo como siempre, bueno, a bailar y disfrutar también Sí, me encantan eventos así Y me alegra haber estado En este momento me sentía un poco rara Porque pensé Hablo español Podría acercarme a él Y no sé, hacer una entrevista O al menos decirle algo Pero como tenía tanta atención Y tantas personas Se le querían acercar Y luego dijo Ok, después del concierto Voy a sacar fotos con ustedes Y todo el mundo Literal, todo el mundo Salió Y se hizo una fila de, no sé, 200 personas Y yo dije, no sé En cierto momento dije No, bueno, no No pasa nada Así que conozca al artista Y yo mientras Mejor disfruto del evento Y eso no se lo merece Y también grité más que todos Grité todas las canciones Y bueno, algunas personas se me giraban Y bueno, entiendo que quizás No sé, no es agradable que alguien cante Cuando tu artista está allá en el escenario Pero sinceramente Me daba igual Hay que disfrutar del momento Y no estar parado allí Como solo grabando No sé ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede gritar? Y bueno, en verdad Se hicieron algunos milagros Incluso pude Bailar con el artista Baila súper bien Sí, supongo que es su trabajo Así que Dani J Muchas gracias por el concierto Y sinceramente Fue espectacular Voy a ir más a eventos así Y nuevamente También es mi sueño Cantar Bachata O cantar canciones así Así que espero En el futuro Poder hacerlo más Y no sé No sé No sé Cómo lo voy a hacer Pero Sí Ser más parte de este mundo El día siguiente Ya hacía mucho frío Mucho viento Y esta es la mezquita Más grande Creo que de Asia No sé qué Bueno, como en toda la región Es la más grande ¿Ya? Y miren Estaba espectacular Hermosa Con muchas entradas Solo que Sí Hacía frío Miren Disfruten Y vamos a la siguiente ciudad A dos horas de vuelo Vamos al ¿Qué? Sí Al sur del país Más en la frontera Con Kyrgyzstan Y China Donde hay más montañas Y bueno Sinceramente Yo tengo un amigo Que como su abuelo Viene de esta ciudad Puede llamarla Almatá O Almatí Creo que es más correcto Y básicamente Fue la capital De Kazajistán Durante los tiempos De la Unión Soviética Entonces esta ciudad Es como mucho más Culturalmente rica Grande Y tiene más que contar En verdad Mi gente Conectada acá Con ustedes Desde Desde Santiago de Chile Nadie va a creer Desaparece por unos días Ay ¿Qué más? ¿Qué puede ser más rico Que unas montañas? Blanquitas Sí Hace tiempo no nos vimos Pues si un día van a Kazajistán Les recomiendo mucho Conocer ambos lugares Porque son muy diferentes Las ciudades Y aquí Saben Quizá por lo que les estoy diciendo Y también por las montañas Hubo muchísimo más turistas Por ejemplo De India De otras partes de Asia Supongo viajan Para conocer Kazajistán Pero de esta parte ¿Y qué me dicen? Sí parece a Santiago, ¿no? Bueno, muchas montañas La cordillera de allá Se llama Changshan Y bueno Tiene el nombre chino Porque está conectado Con la cordillera en China Yo pensé que era la misma De Altai Ya porque queda cerca Si se acuerdan De mi video en Altai Pueden verla ahorita Si no Y no es Está un poquito lejos Pero Como igual Por allá Sí Bastante cerca Sinceramente Cuando buscaba hoteles Quería encontrar algo Tipo una habitación Con la vista a las montañas Pero Al final El que encontré Se llamaba Sky Point Algo Y como que Este restaurante Que están viendo Es donde se servían desayunos Y la vista No fue tan increíble Pero igual buena Y al mismo tiempo Fue creo que La mejor Como Viewpoint Sí Mejor punto Para ver la ciudad Con las montañas Desde allá Comparando con otros Como más turísticos Que fui después Así que se lo recomiendo Mucho Los precios En Kazajistán Fueron Más bajos Que en Rusia Más bajos Que en San Pesburgo El taxi No sé Diría yo No sé La mitad Del precio 0.7 Del precio Y la comida También Ahí la comida Típica Es mucha carne Mucha carne También de caballo Y es tipo Parecida A la comida De Cáucaso Pues en verdad Solo fue Una noche Un día En esta ciudad Hermosa Si no Uno puede Salir de la ciudad Y como En Santiago También como Subir más Ahí a la nieve Conocer Lugares más Hermosos De la naturaleza Hay lagos También Si damos un paseo Por la ciudad La parte central Miren Estago Parece Europa Y hay muchos lugares así Tipo Moscú San Pesburgo Muy modernos Con las lucecitas Y mucha gente Paseando En familia Como digo Si se acuerdan Como estaba en Astana Que uno pasea Y está al lado De la carretera No hay ni siquiera Un paso peatonal Aquí para vivir Me pareció mucho mejor Si conocen Rock ruso Deben conocer Kino Grupa Kino Y bueno Aquí se grabó Una película Culta de la Unión Soviética De los años 90 Y GLA Si La aguja Y justo fue grabada En Almatá Aquí En esta misma calle Este es Victor Soy Así que Eso le mandé A mi padre De hecho Por casualidad De la vida Mi papá También trabajó Un mes En Kazajistán Él conocía Kazajistán Creo que es el único País que conoce Y yo no Entonces Él estaba feliz Que yo paseaba Conocía también Así se ve el teleférico Y como pueden ver Digo Desde el hotel La vista me gustó mucho más Pero subes un poco Y ajá Ahí se ven un poco más Las montañas blancas Digo Ahí hubo muchos turistas Pero La calidad Bueno Parece a mi niñez Sinceramente Había un parque de atracciones Donde no había nadie Como estaba aburrido Y demasiado Un poco viejo Pero bueno Kazajistán Muchas gracias Por el paseo Me dieron ganas De volver De conocer más De hecho En septiembre Harán otro festival Y llega otro artista Así que me obligan a ir No sé Me escriben en comentarios ¿Qué tal les pareció? Si les gustaría conocer Y qué ciudad Les pareció más interesante No se olviden Suscribirse a mi canal Para no perder ningún contenido Para estar en contacto Mi Instagram también Es Cachaturru Me gusta más Subir allá A diario Por eso En este viaje También saqué más fotos Que video sinceramente No pensé hacer un vlog Pero ahora Me dieron ganas De compartir Eso De vuelta a San Pesburgo Disfruten Un besito Nos vemos la próxima